Me llamo César Caparrós y mi propuesta es la 3245. Os vengo a proponer un arbolado de sombra para la avenida de Brasilia en colaboración con la Asociación de Viandantes a Pie, de la que soy miembro y con la que llevo colaborando más de 10 años y también la hemos desarrollado dentro del Foro de Movilidad Sostenible del Distrito de Salamanca. Realmente la propuesta lo que busca es dotar de arbolado de sombra a una avenida que tiene arbolado en algunos tramos pero en otros carece de él para facilitar el desplazamiento de los peatones y también otros modos como la bicicleta, otros modos blandos de movilidad. También queremos eliminar algo la contaminación del distrito y en general de la ciudad contribuyendo con arbolado de sombra de gran porte con hojas grandes que eliminen la contaminación que nos viene de la M3.